Ya que se me sabe, incluso dedicado a un documental titulado Los Vargas Brothers. Estoy hablando de los hermanos Vargas que se encuentran también esta tarde con nosotros. Un aplauso, claro que sí, porque a los hermanos Vargas han pasado por momentos muy duros, últimamente por mucha gloria, pero también por momentos muy duros. Así es, ¿verdad? Así que pues es un placer tendrános por acá. Gracias, de verdad. Usted lo dice, sí, hemos pasado momentos bastante, bastante duros con la desaparición de mi hermano, pero el hecho debe continuar, ¿verdad? Vamos a hacer de frente y a seguir para adelante. Eduardo Vargas, como acabo de mencionar, han pasado momentos de gloria este año, estos últimos meses han sido momentos de gloria, pero momentos muy duros por los hermanos Vargas también. Sí, bastante duros. Otra vez hizo un secreto lo que pasó, ¿verdad? Mi hermano habló y sin embargo, esto me hizo que, no sé, yo creo que en el mundo es así, lo único, ¿verdad? Se tiene que morir a alguien para que suene bastante una gran noticia. Definitivamente tenemos que hacer cambios, son cosas que no podemos cambiar y tenemos que seguir para adelante. Y un saludo puede empezar para todos nuestros colegas a hacer cambios. Bueno, ahí está el Eduardo Vargas. Bueno, ahora digo, tenemos a su patito por acá, pero se nos escapó. Sin embargo, aquí tengo a un nuevo integrante, se puede decir así, de los hermanos Vargas. Bueno, vamos a hablar primero con Jimmy Zambrano, que muy conocido en el medio de la música, se da de guitarrista y pues también es nueva adquisición de los hermanos Vargas. Jimmy. Bueno, aquí también tenemos a otro de los nuevos integrantes. Bueno, aquí también tenemos que hacer un año aproximadamente que pertenece a los hermanos Vargas. Él es Coqui Zambrano, encargado de los teclados. Un placer, feliz día, Coqui, tenerte acá. Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas por aquí, mucha gente, como dijo, dos mil victores del genio de Taboga, hermano. Y es que aquí se lleva, ahí voy a provecho para todos. Amiga, vamos, porque Ampo estaba chiquitillo, cuadrillo, así, pero no acariñó mucho, pero bueno, ahí está. Yo la voy a la moría, la voy a encargarme un poco de la canja de la canja. a estar tomando texas parece que era como un evento de alcohólicos no se te escorche no se te escorche o si quieres tomar ese recí también con la grabada y entonces estoy muy contento he sentido una satisfacción muy grande de estar con ¡Lugo! 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 he sentido una gran satisfacción de estar con los hermanos Vargas que hace mucho tiempo yo estuve con ellos en aquellos tiempos de que apenas se iniciaba el rock y bueno, hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos muy satisfechos de estar aquí en esta vez también quiero decir una cosa sobre el señor aquí que es Mario Morales un aplauso para don Mario que le parece y es el que quiere a todos los artistas aquí en Costa Rica no cabe duda de que me gusta mucho que me decían aquí bueno, eso es un honor muy chico porque si no, no soy muy chico y eh... saludos para todos, ¿verdad? y... 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 y...